¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Un hindú queda sorprendido... Al descubrir un supermercado mexicano. Hola amigos, bienvenido al canal... Vamos a ver, ¿no? Ahí lo tenéis abajo en la descripción. Un supermercado de México. Nunca lo ha visto un supermercado tan lleno de todos los productos. Es hindú. Si quieren moto, hay moto. Si quieren refri, si hay refri. Si quieren lavador, si hay lavador. Si quieren la comida, si hay comida. Si quieren verdura, también hay. Hay de todo. Y hay un cocazo aquí de Coca-Cola. Nunca lo ha visto unos tamaños que tiene aquí. Me quedó boca abierta. Totalmente, totalmente. Están enormes y tienen unas cosas que yo realmente no lo sé en mi vida he probado. Mira, esos tostones. No lo sé cómo aquí lo agarran. Es como tortilla seco, creo así. Y hay de diferentes variedades. Totopos, ¿no? Digamos. O para... Bueno, si totopos para hacer chichas. Tiene unas verduras que no conozco bien. Yo solo conozco naranja. Así poner. Mira, aquí tiene... Esa es naranja. Ok. Pero esa es toronja. ¿Cómo lo dicen? Vale, creo que es algo que estamos todos de acuerdo todos los extranjeros cuando vamos a México. Las frutas. Yo no sé si habrá algún país con más frutas que México, pero lo veo casi casi imposible. Porque todos los extranjeros, ya hemos visto cubanos, hindús, americanos, o sea, estadounidenses. Sorprenderse con los superes de... Y nosotros en persona nos hemos sorprendido. Porque es verdad que en general el supermercado te sorprende. Pero la sección de la fruta, ves toda la fruta que hay, toda la verdura que hay y dices ¿Cómo es posible este subeso? Sí, 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 sí. Los aguacates están buenísimos. Nunca lo he visto yo eso. No lo sé que es realmente toronja. ¿Toronja es como medio mandarina, medio naranja? Creo que sí, tampoco sé. Tiene unos muy chidos las cosas, la verdad. Ahorita ya me quiero echar la vuelta para saber quién más hay aquí. Mira, estos nunca me han comido en mi vida. Guau, pues los de México para mí, los más buenos. Es aguacate. Nunca, 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 nunca he comido. Y esos tamañazos que tiene esa abuelita. En India no tenemos ese tipo. Todos son chiquitos. Es que literal y las moradas son realmente moradas. Ese me quedó sorprendido. Esa es la que tenemos nosotros. En India solo tenemos ese de blanco, ese de morado, pero en chiquitos. Aquí ya es pura, enormes que tienen cebollas. Pues la morada es morada por fuera y por dentro. Aquí es solamente por dentro y medio medio. ¿Cuántos tienen aquí el Coca-Cola? Hasta fecha. Nosotros solo tenemos desde uno o dos letros. Aquí tiene de dos a tres letros. Total, enormes, enormes. No sé por qué tienen aquí en México todos muy, muy exceso o grande, para decir. Porque las familias suelen ser grandes, ¿no? Creo que nos dijeron. Mira esa Coca-Cola ya son de tres litros creo. Una vez lo ha visto de cuatro, pero no acuérdame de dónde. Son que es fresca esto, ves que va con la Coca-Cola. Ah, en Coca también hay diferentes. Eso sí es light. Sin azúcar. No hay que consumir mucha Coca-Cola, ¿eh? Que no es muy sana. No, eso me está haciendo loco, loco, loco. Pero voy a mostrar dos marcas que están en India también. Una es de este el Fanta, otra es de ese Mirinda. Ah, Mirinda también en India. Son de un mismo nombre que hablan en India también que tienen. Me dejó sorprendido esas dos marcas también que tienen aquí en México. Son muy buenas para tomar. A otro me di cuenta, aquí en México lo beben mucho Coca-Cola o refrescos en comida o que se llama, asayuno o en la noche. Lo veo como una costumbre normal. Pero en India nosotros no acostumbramos con este. La mayoría que tomamos es agua. Solo en una vacación especial, algo así, en ese momento tomamos la bebida. De frescos, así. Hasta tiene el carne bien preparados, puestos aquí. Guay, eso no lo he jugado. Y de vaca. Es mismo, ¿no? Res y vaca, ok. Res y el puerco. Y el de pollo, creo, también. Pero no lo sé cuánto tiempo no duran esas. Mucha variedad. Que ponen así, paquetado. Tienen que ponernos la fecha. Ponen ahí una fecha, pero realmente no me siento de fresco la carne como tiene, así. En India, igual, nunca lo ponen así en un supermercado. Lo que hacemos ahí es que matan el día, el mismo día. Y es el que venden la carne. Y hay específicamente días. Nosotros que utilizamos poner carne, la mayoría es que comemos desde un día domingo. O sea, tú te comienes el animal el mismo día que lo matan. Pero ya saben, en ese día matan mucho más que en otros días. Más o menos. Ah, miren, no solo venden de natural. Aquí tiene hasta de sabor sazonado. No lo sé, como dice, pierna, bate de pollo enchilada. Creo que lo mezclan el chile con sal y pimienta. Preparados para poner. Están bien listos. Bien listos en todo. Creo que ese ya está para últimas, que no va a servir. Como me gusta en México, que me encantó demasiado, pues son estos. Que lo ven aquí. Oh, Maru-chan. Y es el más chido del sabor. Hay algunos que... Y mucho. Esos. Esos es lo que me encanta. Es flemas, limón. Está muy buena. Que ese es picante, dice, pero no me siento tan picante, picante. Uy, yo los que probemos. Pero me fascina mucho el sabor que tiene. Mi lengua. El favorito de muchos. El pasillo de mi padre, familia. No sé qué sabor le gustan. Yo me gusta de indio. Porque soy de india. Creo eso. Coméntanos de qué marca que gusten. Pero aquí hay tanto vinos y licores atrás de mí. En india no ha permitido vender en un supermercado, únicamente en unas tiendas que deben tener licencia. Y aquí tiene todo en un supermercado que puede mirar muy raro. Pero... Este lo veo muy raro aquí. Pero es muy sorprendido. Fíjate los choques que puede llegar a tener una persona. Es que son un montón de diferentes marcas y de diferentes estilos que tiene aquí. Hay totalmente muchísimo. Esos son como de transparente. Lo llama mucho atención. Mira, mi favorito sección. Tiene un montón de salsas aquí. Sí. Ni lo sé cuáles son aquí. Pero... Hay un montón, un montón. Esa es salsa, molcajete... No sé si es la consistencia. Pero mira, tiene consistencia. Tampoco no huele. A ver, déjenlo en los comentarios porque a lo mejor me equivoco. Pero la salsa molcajete puede ser que sea el nombre. Pero por lo que he visto, si os fijáis por el vidrio, tiene una consistencia como más de molcajete. Entonces yo creo que es cuando vas muy apurado o tienes tropecita a mil personas en casa y no te da tiempo a hacerlo al molcajete si quieres que tenga el mismo tacto. Yo creo que al igual es la marca salsa molcajete y ya está. Puede ser, puede ser. Dejarlo en los comentarios. Da la sensación de que sea más natural, pero no sé, no sé, no sé. Es que tiene muchísimos tipos de salsas, que todos son muy sabrosos, pero demasiado sabrosos. Pero lo que estoy dando yo cuenta, que tiene aquí tortilla de nopal. Con chía, con chía. Nunca lo he visto yo eso. Pero no, yo tampoco. Qué chido. Ya sé lo que te vas a traer. Pero igual lo que yo estoy dando cuenta, hay mucha comida empaquetada. Mucho, pero demasiado. No sé cuánto tiempo dura. Qué químico lo ponen. A ese de largo plazo lo causan demasiados problemas. Eso es lo que veo aquí. Eso, esos dulces realmente no lo sé qué. Flanes, wow. Le voy a mostrar lo que sorprende a mí demasiado aquí. Es estos, yogur. En India nosotros hacemos como hacen aquí en ranchos. Hacemos en India como aquí lo que hacen en los ranchos naturales. Pero lo veo aquí, hay un montón de diferentes sabores. Hay de fresa, manzana, no sé qué más, pero hay un montón. Hay de mango, de fresa. Lo que marca la diferencia ahí es la pura variedad. Y natural con azúcar, sin azúcar. A nosotros nos encantaban unos yogures bebidos. Qué chido, no aquí. No, pero Lala, creo que los cambiamos. Es impactante. Bueno, ese es en marcas mexicanas. No hay aquí. Por el negocio. En India cuando mezclamos sabor en yogur natural, nosotros dijimos se llama Lassi. Así se llama la de bebida. Puede mezclar con mango o fresa natural o chocolate. Lassi. Me siempre he pensado cómo es posible que ella pueda vender tantas cosas solo en un lugar. Hasta puede comprar un vehículo de un moto también. Literal. Nos sorprendió mucho. De cocina, de comida, de ropas, de todo. Me quedó totalmente impactado. Hasta lo venden los productos de perros también de alimentos, de todo. De humanos con mascotas. Qué chingones, ¿no? Creo que está alucinando, pero de verdad, ¿eh? Hasta venden las ropas de todo. Hasta hay chamarras también. El que no sea de México, ir a un súper de México es muy interesante. Se metió la primera vez, es como, ¿eh? Es una locura, sí, señores, la verdad. Yo casi me compro unos zapatos que también me quedé como, bueno, por comida, por zapatos, ¿por qué? Pero hasta hay el moto también para comprar. En una tienda, tantas cosas, me dejó totalmente en shock, insomprendido. Total, no lo sé, no tengo palabras. Es un impresionante lugar en México, total. Así que para más videos, amigos, suscríbanse. Nos vemos en siguiente. Hasta aquí. Pues ya lo veis, chicos. Un indio en México está empezando en YouTube, así que si podéis apoyarlo, por favor, suscribiéndose a su canal, que lo tenéis en la descripción. Que lo tenéis abajito. Yo creo que ya lo he dicho todo, pero es que sinceramente lo entiendo. Aquí en los supermercados, motos no suelen haber, sí que hay electrodomésticos y demás. Pero yo lo entiendo porque si yo viniendo de un sitio que sí que ya se mezcla la comida de perro con la de nosotros y todo el rollo. Yo creo que para él le sorprendía, ¿eh? Pero hubo muchas cosas que chocaron porque a mí, por ejemplo, eso de que me voy a comprar medicinas en un supermercado es lo que más me chocó de todo. Porque aquí las medicinas solamente las vas a comprar en una farmacia. Pero es que es eso, los choques culturales. Y él, por ejemplo, le ha sorprendido, yo creo, casi todo. Lo de la carne, sí. Porque todo es la carne también. Bueno, es que para que veáis que México, su ingenio, que lo ha puesto todo en un mismo sitio para decir, pues, me voy a comprar. ¿Qué me hace falta? Pues todo, me hace falta, voy al mismo sitio. Familia, si les gustó el vídeo, dejen un buen like. Suscríbanse. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Mua!